¿Qué te va a hacer de ti, güey? Un pescadito. Anemo. Anemo. No, güey. ¿No podía haberse una señora, muchacha? ¿Qué es esta doña Betty? ¿Cómo está? Digo, muy mal. Ay, Dios mío, ¿qué me pasa? Me dije, es que estoy enamorada y mi corazón ya no me responde. Bueno, oye, mi mamá no me contesta, ¿está contigo? ¿Cómo? ¿Está en la casa? Ah, porque le hablaba para el niño que era sacistada. Es que estoy llenando bocas. Y dice, mi hija, sí, las primeras ya las sí. Ay, Dios mío. No, es que doy un perro de Ferrari, güey. No, es que no puede dar un chocomis. Yo te doy lo que tú quieras. A mí me da otro, por favor. ¿Qué es lo mismo? ¿Qué? ¿Chocomis? ¿Tú rey? No. Esto con el celular, ¿eh? Ahí va. Porque ahorita va a ser lo bonito. Güey, chécate con mamá. Yo no le creé a Dani que vio esto. Mira. Ay, no más, mira. Ay. Ay. Güey, estoy veniendo. Tenía unos muchos. Ustedes me dijeron que podía ser una vez. ¿Es lo que yo quería pedir? Que dije, solamente, que me lo enseñe. Doña Betty, póngase ahí para tomarle una foto Ahí que sabe con el pescado